El proyecto Safforbici es ya una realidad. El alcalde de Gandía, Arturo Torró, junto con miembros del Gobierno y del consistorio municipal gandiense, han asistido a la presentación del nuevo servicio público de préstamo de bicicletas. A partir del lunes 24 de junio, Safforbici entrará en funcionamiento con las mejoras introducidas por el Gobierno, como son las ruedas de gel, dinamo interna, luces y un cuadro mucho más amplio y duradero. Las nuevas bicicletas moradas empiezan ya a rodar. Es una bicicleta que está reforzada por todos los lados y es una bicicleta que hemos estudiado con diferentes mecánicos, con diferentes empresas, para conseguir la mejor de las bicicletas. Hemos cambiado las bases, hemos cambiado el software, hemos cambiado todo el servicio para que Gandía tenga una bicicleta de primer nivel. Alguien me ha dicho que hemos tardado un poquito, yo no tengo ninguna prisa porque lo que quería era un servicio de primer nivel para los ciudadanos de Gandía.